Y ahora, nuevamente, para el norte, centro y sur del Perú, aquí está el éxito de la Mis lágrimas Mis lágrimas Siguen cayendo Cuando te fui Para nunca volver Mis lágrimas Siguen cayendo Cuando te fui Para nunca volver Dime amor, ¿en qué me equivoqué? Tal vez, muy poco cariño te brindé O quizás demasiado te quise Que te cansé con mis besos y caricias Solo sé, vida mía, que desde aquel momento en que partiste Mis lágrimas siguen cayendo Aquella noche Fue última vez Fue última vez Que yo te tuve Entre mis brazos Aquella noche Fue última vez Fue última vez Que yo te tuve Entre mis brazos Escucha negrita de mi alma, vivirá sin tu amor, no tendría ningún sentido Para ustedes vivirá sin ti, cantarita Santibáñez ¿Cómo podré arrancarse, amor, si estás prendido en mí? ¿Cómo podré arrancarse, amor, si estás prendido en mí? Si tú me quisieras, ¿cómo te amo yo? Toda mi vida sería para ti Si tú me quisieras, ¿cómo te amo yo? Toda mi vida sería para ti Estás muy lejos, ¿dónde estarás? Hoy tus recuerdos me asen llorar Estás muy lejos, ¿dónde estarás? Hoy tus recuerdos me asen llorar Como a veces rumbo te alejas de tú, es tan difícil vivir sin tu amor Como a veces rumbo te alejas de tú, es tan difícil vivir sin tu amor Es tan difícil para quien ama de corazón olvidar A veces nosotros no sabemos valorar el verdadero sentimiento Estás muy lejos, ¿dónde estarás? Hoy tus recuerdos me asen llorar Estás muy lejos, ¿dónde estarás? Hoy tus recuerdos me asen llorar Como a veces rumbo te alejas de tú, es tan difícil vivir sin tu amor Como a veces rumbo te alejas de tú, es tan difícil vivir sin tu amor Y para el callejón de Guaylas, callejón de Conchucos, infiel Paloma Mi sombrero se me cayó, río saltas lo llevo Cualquier tonta recogerá, sombrero usado se lo pondrá Cualquier tonta recogerá, sombrero usado se lo pondrá Para signo de falso amor, tú has jugado con mi querer Para signo de falso amor, tú has jugado con mi querer Ahora te alejas y me abandonas, dejando triste mi corazón Ahora te alejas y me abandonas, dejando triste mi corazón Hoy te vas dejando mi corazón querido, ingratto guaracino Para signo de falso amor, tú has jugado con mi querer Para signo de falso amor, tú has jugado con mi querer Ahora te alejas y me abandonas dejando triste mi corazón Ahora te alejas y me abandonas dejando triste mi corazón Poncho, caramacho, keiki, manan, chura, kuchami Al saber que estás casando a su tan carona y aya A zapatear se dijo, patín de barcas y nos vamos a Guaraz Esa vueltecita, Jesús de Valles Y una movidita, anillas, anivalles Así se goza y así se baila ¡Epa! Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Ale! ¡Ale! ¡Zapatea, zapatea! ¡Aquita! Seguimos con las canciones de tu artista de moda Anicta Santiballes